¿Qué es la victoria contundente del Villarreal Club de Fútbol por cinco goles a cero ante el Real Club Celta de Vigo? No compareció prácticamente el cuadro vigués que estuvo a merced del cuadro castellonense durante todo el encuentro. En la primera parte, doblete de Roberto Soriano que ponía muy por delante a los suyos en los primeros 11 minutos, marcaba el tercero Macambu y con ese tercero se marchaba el cuadro castellonense al descanso. Al inicio de la segunda mitad, Daniel Vaz en un error en el área pequeña anotaba un gol en propia puerta y ponía el cuarto en el marcador y ya al final del partido Manu Trigueros ponía el quinto y definitivo, tanto que aúpa al Villarreal hasta la quinta plaza a un punto del Sevilla a dos del Atlético de Madrid y del Real Madrid y empatado a puntos en esa posición con 16 al FC Barcelona. El Celta tendrá que pensar ya en el Ayas el próximo jueves y sobre todo en el derbi del próximo domingo a las 12 de la mañana ante el Deportivo de La Coruña. Al final ya lo saben, Villarreal 5, Celta de Vigo 0.